Mira con quién me encuentro. Mira, está pasando, ya tú sabes, Breganma, Breganma, yo envío a mi música para ahora una vez en la house. Oye, cambio de clima, ¿por qué se llama así? En verdad, eso fue una idea que sacamos Javich, Miquibú y yo. Y nos gustó el tema como se escuchaba y el significado que tiene. Sabe que cambio de clima es, papi, que viene... Tiene el frío y caliente. Exacto, viene un cambio en la atmósfera, muchachos. Puede venir un huracán, vientos fuertes, lléves, como la temperatura baja ahí en Chicago. Mira, son siete EPs. ¿Cuál de los siete son? De los siete, ¿cuál tú crees que la va? La quemada para Roma, pe? Es verdad, todas están duras, todas están cabronas. Están cabronas. Oye, viene un cambio de clima. Compré los paraguas, compré los jackets, los cones. Abríguense bien. Ten pendientes, que esto sale cuándo? Esto sale este viernes. El viernes, cambio de clima. ¿Con quién yo estoy aquí? O sea, haciendo los 90 piquetes, lo que vimos fue que hasta el 2099 aviso, cabrones. Cambio de clima. Oye, ¿por qué cambio de clima? Papi, cambio de clima se dio porque, como te digo, nadie se esperaba este junte con Brian Mayer. Aparte de que somos el mismo manejo, pero nadie se esperaba esto. Son dos flows totalmente distintos, dos piquetes totalmente distintos, dos personas distintas. Y, pues, por eso fue que decidimos poner los cambios de clima, porque es como que un cambio drástico de momento. Acho, olvídate. De los siete temas, ¿cuál es el tuyo preferido? Me gusta mucho esa novena junto a Mike Tower. Ese es mi flow OG, que me corre muchísimo. Y me corre también el tema de Secretos, que es un romantiqueo que, pues, que no... Los fanáticos no están acostumbrados a ver de Mickey Woo, y, pues, como siempre, a mí me gusta innovar y hacer cosas distintas. Y, pues, ahí estamos con Brian Mayer, un romantiqueo súper duro. Mickey, la última pregunta, ¿cuántos piquetes viniste hoy? Hoy vine como con 60, ¿me entiendes? Los otros 30 los de respuesta. Mickey Woo, no te voy a mentir, cabrón. OG. OG.